Afortunadamente o desafortunadamente hemos estado poniendo de moda, ¿verdad? Algunos ya exageraron, pero bueno. Vamos a ponerles algo de la música que está de moda y se lo dedicamos a la banda para que sea que quede una en el disco compacto de la noche. Al fin todavía, chance y nos alcanzan dos temitas. Todavía tenemos dos temitas para servir el disco compacto de la noche aquí en La Cocota. El rock y sabor judíos y toda la TFC presente. Vamos a bailar este tema que se llama y se titula... Vamos a bailar esta cumbia, se llama... ¡Qué bonita, qué sabrosa la Negra Tomasa! Y son de las cumbias que han echado a perder a Puebla. ¡Las cumbias Luqui Huepa! ¡Sí, señor! Son las Luqui Huepa, son las Luqui Huepa, son las Luqui Huepa, son las Luqui Huepa. El cambio ha llegado, el cambio ha llegado. Ahí le va una de estas para que se enloque. Mi compadre, ¿cómo le gustan las cumbias Luqui Huepa? La famosa, nada más y nada menos. Esta noche, La Cuadrillo Chuliente. Se llama La Negra, La Negra Tomasa. Vamos a echar a perder a la banda. Aguda y su amor de Ángeles. Dice el frá, dice el señor, todos los barranderos, botas, diablo, tensos historiadores La negra Tomasa, el trupe y huepa, toda la banda El rato, el tito, el loco, el oso, el casco, el trane, el chiquen, el buquen, el santa catarina No podía faltar saludos, toman los huesos, empujoncitos de la cumbia Antigua, Tukimua, pa' Yuri, pa' Jenny, esa noche, huesos, uno, dos, tres, veinticinco, treinta y uno Patito y el pata, esa noche, trescientos, huesos, cuarenta y dos ¿Cómo se excita la patito, cómo le gustan esas patitas? Ah no, pero las que les gustan ellas son las chiempas Scooby, para el letty, otra cosa Se llama la negra Al reto a lo que huepa Chicas, chiles, money, players, huepa No levantan mis amores Esta noche activos con jibnis Escuadrones del imperio rebeldes de Manucar Danilo, Richard, Dianito, Chay Martito, Giovanni Chicas, mi amores Jenny, no levantan mis amores Esta noche con sabor Rinca de reyes Hermanos, Tapia, El Nador, Tito Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Esta noche Escuadrones del imperio rebeldes de Manucar Oscar, Dianito, Santa Catarina Lo dice la NG2 Lo que es la huepa En el cuento Chuca, la voz de la churidrina San Juanchi, el chango, el trupe, el pico, el martis Ángel, Boca, el lujo, el pata Cuchito Vamos a echar a perder las cumbias Sí, señor Arriba lo que guapa Arriba lo que guapa Dale Martínez Para Carlita Ese atrás Vamos, barrio de Chonaca El churro, señor Sí, señor Venga, que el sabor Chica, chica, chica La chiquita Sí, señor Los ojitos Socor, Joaquín Huesos en el de cuatro otra vez Lone, Tita y su pequeño Yo sé Para las nenas del sabor Marín Fe Nelly Nelly Chica, 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 chica El famoso osito hueva Dice la voz de Rob López Siempre el lenguaje de Cholaca para el lenguaje Son pequeños argentricianes Van en grumbis Van calopo con el cambio El cambio ha llegado El cambio ha llegado El de Zaragoza, el chino Pincho y chino El famoso pachono y su hijo Van a ponerle el tortas A ver las tortas Dice Dice la cumbia La tigra Tomasa Oye que sabor Oye que sabor Ya viene su sierra de mi comadre ¿Quién va a tocar? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vense un saludo Falta con chichitruki Tito y foca El lobo y el angel El ingenio de Cholaca Oye del mercado La cocota Oye la tigra Tomasa La Negra Tomasa, niños rojos en la voz Al famoso Capacho, el huevo al capullo Van un balón, Betty Luisito Ratonero Mix, los niños del futuro Qué bonita Negra Tomasa La Negra Tomasa Todas las bandas mil amores Los chiques en la cinega Los chiques increíbles La banda letal Dice la voz del Mumbra El ruso, el tiki, la pierna, el tiki El plato, el chito Acondiza Lenses y su amor Para Motita Lenses y su amor Adolfo Para Plines, su amor Finner Y la reina del sur Que nos acompañan en ese bonito programa Aunque sea una Aunque sea una para echar a perder Ahí está la reina del sur Bueno pues en ese programa Y en esa primera ocasión Tenemos este último tema Para agradecer a mi compadre A Palafox A todo su comité organizador Esperamos que nos sigan invitando Y de todas maneras Agradecemos Que hoy nos hayan invitado Por lo menos en este añito a cotorrer con la banda Hoy en ese programa Pues tenemos ese último tema Y la grabación de la noche Para la banda El día de mañana Para discos Mayorazgo Para mi compadre El Ardilla Y publicidades Karen Puma Y los chaparros Que nos podrían faltar ¿Verdad? Para ellos Les mandamos un saludo En ese programa Y ese tema Que se Se